Hola amantes del básquet, vamos con un nuevo vídeo y volvemos con los scouting NBA En este caso vamos a darle a Jared Culver, como siempre os digo en los comentarios dejadme los nombres que más os interesen y de aquí a que llegue el draft luego también seleccionaré algunos que hay que hacer sí o sí pero mientras que no se acerque el draft, mientras que todavía queda un poco iré haciendo los que tengáis más ganas y vea que hay más comentarios sobre ellos en los comentarios, de momento hemos hecho Hachimura, que os recomiendo si no habéis visto y habéis llegado a este vídeo pues que lo veáis y vamos hoy con Jared Culver, que para mí es uno de esos jugadores que puede ser muy top en este próximo draft, puede ser básicamente uno de esos jugadores que se esperan unas cosas y luego llega y sobrepasa lo esperado, por ejemplo un gran ejemplo en ese caso es Donovan Mitchell, Donovan Mitchell está muy por encima de las expectativas que se tenía con él una vez seleccionado en la posición número 13 Bueno, vamos y no me enrollo más, vamos con el análisis de las debilidades y las fortalezas de Jared Culver ¿Cómo juega Jared Culver? Empezamos hablando de los minutos Bueno, empezamos con las estadísticas básicas, Jared Culver hizo 32,5 puntos 32,5 puntos no, 18,5 puntos, 6,4 rebotes, 3,7 asistencias, 53% en tiro de 2, 30% en triples pero no está mal, luego hablaremos de ello 6,8 en Winshar, que es las victorias que le das a tu equipo gracias a tus acciones individuales es el décimo entre todos los guards de NCA y tenemos que tener en cuenta que hay muchos guards en NCA 2,01 metros, mide el tío y es un escolta que tiene posibilidad de jugar de alero en ese caso es comparable con el jugador que he visto más comparativas que es Jimmy Butler aunque es más estable o viene con un triple más estable que lo que venía Jimmy Butler en su momento bueno, esa es la faceta, las estadísticas básicas pero vamos ahora con las fortalezas y empezamos como casi siempre hablando del tema físico privilegiado absolutamente este jugador es en tamaño y envergadura brutal mide 2,01 como ya he anticipado su envergadura es tremenda es la sexta mayor en un guard de este draft y es de nada más y nada menos que 2,11 muy alto señores es muy grande para la posición en la que juega y eso pues le da ciertos beneficios que ahora vamos a ver porque todo esto es ventaja de ese privilegio físico difícil de puntear el tamaño y la envergadura que posee le da mucha facilidad para conseguir mismatch incluso sin cambios en su propia posición es capaz de tirar por encima de sus defensores porque normalmente pues con 2,01 va a ser el más alto se va a encontrar con gente de 1,98, 1,96 1,91 1,90 por ejemplo se puede encontrar con un McCollum y él es mucho más grande lo hace también posible frente incluso a algunos aleros que tienen poca envergadura por ejemplo se puede encontrar con el propio Jimmy Butler con Andrew Wiggins u otra serie de escoltas aleros que son tan altos como él pero él tiene pues más envergadura domina absolutamente el rebote y esto no lo he metido en una etiqueta diferente lo he metido en físico porque es por su físico es gracias a su potencia física lo que hace esto por lo que provoca esto es el 11 el undécimo guard más reboteador entre todos los freshman y los jugadores de segundo año o sea entre los dos jugadores entre las dos etiquetas más importantes para jugar el NBA que son los freshman los de primer año y los de segundo pues es el el 11 que más rebotea en la posición de guard es que es tremendo ninguno delante de los que están delante de él básicamente ni siquiera es top 15 o se pronostica top 15 del draft por lo que quiere decir que de los que son lotería es el mejor reboteador sin ningún tipo de duda así que pues el mayor reboteador para los picaltos del draft casi igual de hecho si fijáis en la estadística ya habéis visto el vídeo de Hachimura pues rebotea igual que Hachimura lo que pasa es que Hachimura es un alero 4 ¿vale? y este tío es un 2 que puede jugar de 3 por lo tanto hay casi dos posiciones de diferencia entre ellos vamos con más cosas que le hacen ser un jugador especial playmaker secundario algo que está muy cotizado un jugador que puede generar sin ser el votador principal el creador principal tiene una gran visión perimetral en su segundo año con la marcha de varios pesos pesados del equipo entre esas tech ha debido asumir pues unos galones que no se esperaban quizás que tuviera que asumir tantos y ha demostrado que estaba más que listo por medio de su propio bote mientras que captaba la atención defensiva del rival ha sabido encontrar a sus compañeros y pues darle canastas muy muy fáciles como mates bajo el aro o incluso al iups sin ningún tipo de problema se ha descubierto esta temporada como un buen playmaker en ese sentido además en una de las facetas más importantes del actual baloncesto bueno y del baloncesto durante toda su vida que es la capacidad para jugar pick and roll no es el más efectivo tiene que mejorar pero el tío es capaz de utilizarlo como un arma desde ya todo lo que sea una ventaja de un tipo de jugador cuando lo hable en este tipo de vídeos es porque lo puede utilizar ya en la NBA mejorable siempre pero utilizable sí otros no lo son capaces ni siquiera de utilizar por ejemplo Jalen Brown cuando llegó a la NBA no era capaz de hacerlo porque de hecho no sabía casi votar otra de sus adquisiciones de esta temporada efectivo con esta herramienta muy inteligente a la hora de buscar pues este tipo de pases vamos con el tiro que es una de las cosas que más tendréis ganas de hablar y de conocer empezamos con la media distancia es un gran dominador es un crack de la media distancia tanto tanto tras bote como de catch and shoot como de cualquier tipo de técnica step back step pick and pop lo que sea él es muy bueno a la media distancia de eficiencia brutal tiro tras bote ya que lo he mencionado otro de sus cosas como he dicho esta sección es tirador en proceso no es que sea ya un 10 es un tío que todavía tiene que mejorar el tiro de hecho es lo que más tiene que mejorar pero son cosas que ya tiene incorporadas en su juego y que son valorables como ese tiro tras bote no es lo tan eficiente que debería ser pero lo puede utilizar que es más decir que otros que no pueden ni siquiera por ejemplo Haunted que está pronosticado por donde hay más o menos pues un jugador que tengo muchas dudas de que sea capaz de generar tiro tras bote en la NBA el triple como arma esto es lo que más tiene que mejorar de estas cosas que estoy añadiendo como ventajas lo tiene he visto ese 30% en su temporada Fresma fue mejor su porcentaje este año ha tenido que asumir pues más galones y al final eso provoca más fallos porque tira tiros más forzados de todas maneras yo os voy a poner de ejemplo a Jason Tatum Tatum hizo un 30% en NCA y habéis visto que es un tío del 40% en la NBA es un tío muy fiable de la NBA no un super tirador no tira 7, 8, 9, 10 triples pero fiable más que fiable Tatum desde la línea de 3 pues igual yo lo compararía en ese sentido a Kulver luego vamos a ver lo que se asemeja pero el triple lo tiene como un arma real y de varias formas también como Kachanshuter penetrador habilidoso no todo van a ser tiros de lejos también dentro del tiro que está en progreso pues es un penetrador habilidoso como veis es más parecido a Harden que a Westbrook no es explosivo realmente tiene un físico privilegiado pero es de tamaño no de velocidad tiene un salto vertical eso sí que ahí sí que tiene una potencia brutal que le ayuda a finalizar en canasta aunque sea más lento en la velocidad es muy inteligente al off-ball esto es lo que estaba diciendo en el Kachanshut sabe buscar los espacios y aprovechar esas ventajas sin tener que utilizar la pelota así que también es un buen jugador para acompañar a alguien que chupe mucho balón va camino de ser un gran Kachanshuter todavía no lo consideraría en esa línea tan de Kachanshut directamente en la NBA pero es utilizable a lo mejor luego nos sorprende y como Tatum llega directamente y sí que es utilizable como Kachanshut como el jugador de los Boston Celtics de momento el lanzamiento marca el lanzamiento es este tipo de lanzamiento es también utilizable para él en la NBA y al final pues es es un arma que es muy importante actualmente en la NBA vamos con otra faceta que yo es la que más resaltaría de Culver porque en todos lados vais a hablar vais a escuchar hablar mucho de su físico de su tiro de sus posibilidades ofensivas pero para mí lo mejor que tiene es que es un defensor de élite para mí es que va a llegar a la NBA y va a ser capaz de defender a muchos muchos jugadores por físico por velocidad por tamaño por cambios en todo es para mí un gran chugui player más que un 3 and D recordemos 3 and D es un buen jugador que defiende y tira de 3 este tío es un chugui player que es que quiere decir que tiene ofensiva capacidad de anotar tras bote propios tiros creados buscar al compañero un chugui player más completo y este tío lo es no es el mejor 3 and D eso sí es verdad hay mejores que él porque hay mejores tiradores de 3 como por ejemplo yo diría Haunter o incluso Keldon Johnson que está cayendo tan abajo pero su capacidad ofensiva va mucho más que estos hace muchas más cosas y al final pues para mí era resaltable como una virtud que como veis pues ejecuta perfectamente en los partidos agresivo intimidando y taponando no es que sea un super taponador pero tapón es un escolta taponador es un escolta de estos como Wade como Jordan o como Kobi menos pero también podríamos meter a Kobi es ese tipo de jugador y eso pues es un valor también que el escolta intimide pues es un es brutal manos rápidas no es tampoco un super mega ladrón como por ejemplo Marcus Elmar pero sabe moverse muy bien aquí y buscar líneas de pase y cortar muchos balones más que en uno contra uno real él aguanta bien ahora después veremos por qué pero lo que más corta es balones a la hora de cortar un pase ese tipo de balones para luego encima aprovecharse de la transición que también lo suele utilizar bien el movimiento lateral potente esa es la última virtud defensiva que quería dar y que va ligada con lo de las manos rápidas él muchas veces aguanta uno contra uno sin ningún tipo de problema a cualquier jugador lateralmente es muy rápido no es un jugador que ya digo en sprint sea súper rápido no es súper explosivo en ese sentido pero es muy rápido en el movimiento lateral que es una habilidad diferente por ejemplo podemos hablar de Caguelana Caguelana en sprint no es un super mega jugador Anteto por ejemplo es mucho mejor en eso o el propio Lebron pero sin embargo el movimiento lateral de Caguelana es más rápido que el de Anteto que el de Lebron y que el de la madre que lo parió pues en este caso eso sería Jared Culver que para mí puede ser muy top de este tío muy muy top hype con Jared Culver desde ya a mí me ha convencido en el Madness que os convenza a vosotros también porque yo pensaba que ni de coña era tan bueno y es muy bueno vamos con las debilidades y empezamos pues hablando de lanzamientos y donde el lanzamiento he resaltado cosas pero le he puesto peros pues aquí están los peros empezamos con el peor el tiro libre tiene que mejorarlo porcentajes lamentables falla muchos en momentos claves y no puede ser así un escolta un escolta tiene que ser muy efectivo desde ahí problemas como RJ Barber los dos escolta mejores de esta camada para mí con el mismo problema el tiro libre inconsistencia en el triple como he dicho es un arma que tiene pero también puede tener un partido de 1 de 10 o sea no habría ningún problema en verlo así porque no es su mejor arma es un arma que utiliza pero no que esté maximizada no que esté a tope mala selección de tiro para mí este es su peor su peor fallo es este su peor debilidad es esta mala selección de tiro es un tío que fuerza mucho es verdad que este año lo hemos visto en una faceta diferente de esa de liderazgo absoluto pero fuerza demasiado y eso provoca que tenga unos porcentajes mucho más malos y de ahí también su 30% en triples mecánica lenta hay que hablar de su tipo de tiro si os fijáis levanta el balón desde muy abajo y eso pues da oportunidad a los rivales de llegar más fácilmente de que le intimide y de que falle más tiros su mecánica tiene que pulirla cuando llegue a la NBA pero esperemos que no le hagan lo que a full eso sí es verdad vamos con más debilidades cuidado del balón fuerza demasiado las acciones como digo en la mala selección va ligada también con esto fue al forzar demasiado pierde balones de forma muy inocente algo que no se va a permitir en la NBA porque en cuanto pierdas un balón así es una transición y un mate en la cara básicamente y eso es importante bote mejorable ligado también a forzar demasiadas acciones a veces sobreestima su propio bote no es un mal votador pero es mejorable también su bote y es a veces el culpable de que pues fuerce demasiadas acciones en las cuales no está cualificado y pierda balones y por último su edad y proyección puede ser mucho mejor de lo que ya estamos viendo a Jared Culver o Jared Culver es un tío que va a llegar al NBA y va a ser un poquito más bajo que por ejemplo Harrison Barnes un tío de 16 17 puntos y efectividad justita un hardeway algo así o puede ser más yo confío en que pueda ser más pero su edad y su proyección para la mayoría de los scouting para la mayoría de la gente no es tan alta entonces hay que verlo esto lo puede solucionar sin duda de hecho todas las debilidades las puede solucionar y todas las fortalezas las puede mejorar porque siempre se puede ser mejor poco más que deciros este es el análisis y el scouting de cómo juega Jared Culver espero que os haya gustado dejad esos likes ahí a tope porque esta sección como siempre os digo es muy complicada de hacer tiene mucho curro y pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego pascríbete 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 y deja un like pascríbete 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 y like